Compare, que rápido aprendió a la verga, eh, pues chingada madre, eh, aprendió a golletear macizo de volada, aprenda cosas buenas, eh, chingada madre, eh, chingada madre, eh, mierda, viejo, cervecito o qué, qué va a querer, agua, eh, aguilla, tómese a la verga una coca, hombre, para que se haga hombre, mierda, está caliente, y eso está tan, aquí andábamos plebada ahí de golleteando acá en, en el patrón, qué onda viejo, tu madre se arremanga viejo, lobo, ¿pareces esto, güey? ¿pareces algo? A mi me quina lo dejó, güey, esto es con culpo y con camarón, amigo, a mi me quina lo dejé, a mi me quina le dejé, a mi me quina lo dejé